Esta plaga ocurrió en el mes de Tishrei, primer mes del año, que constituye el signo zodiacal de Mosnai, Libra. Y su estrella es Noga, que es Venus, planeta Venus. Su elemento de la naturaleza es el viento, el aire. Esta plaga de la mezcla de animales salvajes fue muy grave, muy temible, muy terrible. Muy difícil es describir esta plaga. Porque del resto de todas las plagas, quedaron de Egipto todavía personas que creaban cosas, que no podían, como decir, no podían ya soportar otras plagas. Pero esta, por ejemplo, en la sangre, había la sed, la sequía, pero podían comprar. Los piojos también. Las ranas también, no hay una manera de soportar, de una manera, sufriendo mucho, pero eso. Pero, y era salvaje, que ahora en la puerta tienes un león, un tigre, una hiena, un jaguar. ¿Qué puedes hacer ahí? Estaban amenazando a la gente en todo momento de comerse a la gente. Imaginamos los gritos raros de la persona. De terror, de horror. ¿Qué pensaban las personas en ese momento? Porque había un lugar seguro, una habitación, se podía tumbar por las bestias, ¿o no? Como dijo Akadosh Barujo en esa plaga, se terminó diciendo, Y pondré una redención, poder redimir, salvar, rescatar, en la palabra, rescatar entre mi pueblo y tu pueblo. Tú vas a ver como un león, ve a un egipcio, lo puede atacar. Pero uno dice, él pasa al lado, como si no lo viera, como si no estuviera. Imagina, y el Israel también viendo eso, viendo que no, que el lado tuyo también te ponebrando, o sea, cómo va a reaccionar. Pero tú sabes que no va a hacer nada. Porque es así. Entonces, quiere decir, Dios puso un rescate entre este y el otro. No es una diferencia de un rescate. Esta plaga, como dijimos, ocurrió en el mes de Tishirei. Y el Santo Bendito Ed, trajo sobre los egipcios en este mes. Porque en este mes, es el mes de la libra, de la balanza, del balance. Y arriba, esta constelación, era muy servida, muy adorada por los egipcios. Mosnaim, balance, nos enseña sobre las cualidades, las medidas. Mitá, en equidad. Lo que tú hiciste, lo que te hace. Y no es el baño. Y no es solamente un dicho, sino un hecho. Los egipcios, ¿para qué? Para someter el espíritu de Israel. ¿Verdad? Decretaron muchos sufrimientos. De muchas índoles. Muy fuerte. Como te he escrito en el Midrash. Como dice, Unos eran en el agua, otros eran en el fuego, otros eran torturados. Y eran puestos como ladrillos en las mismas construcciones. Quedaban ahí, tapeados. Entre la paja, entre el adobe. Ok. Y cuando los egipcios decretaron estos decretos sobre estos sufrimientos, sobre el pueblo de Israel, que tenían que recoger la paja y tuvieron que irse por todos lados a buscar, a comprar como sea, porque tenían que cumplir su cometido. Y ellos fueron como torturados, comidos, aplastados, devorados, por ejemplo, unos aplastados, unos muertos por fuego. Y eso fue lo que hizo. Ahora, este planeta, Venus, que se refiere a Mosnai, a la Libra, a la balanza, a Kadosh Baruch Hu lo utiliza para que en su mundo de tranquilidad y de silencio. para que para las canciones, las alabanzas y los egipcios determinaron sus decretos sobre los pueblos de Israel, como también como payasos y como cantores y como y como servidores de ellos. Cosas degradantes, fabularse de ellos. Por eso, ahora, Karosh Baruch Hu hizo lo mismo por los egipcios, lo mismo que hicieron. Unos murieron aplastados por las garras y los vientos, por el fuego y el aliento de los animales, por la saliva, el agua de los animales. ¿Por qué más? Por el rugido en vez de canciones. Tú querías escuchar canciones de los cristalitas y y te ha pasado como 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 tus tus payasos. Ahora tú vas a ser payaso de los animales. Vas a rogar a los animales. Como tú pusiste el servicio a gente santa a servicio de gente animal. para pusiste a los animales, a gente animal, va a estar al servicio de los animales. Y así esta es la misión de esta plaga. La plaga de la gente salvaje. Baruch Hashem de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias!